Hemos encontrado fosas comunes en estas áreas adyacentes. Uno de los paramilitares que recientemente se entregó, y ojalá le caiga todo el peso de la ley de Colombia, el apodado cara de niña. Alexander Roa, bueno, es responsable de por lo menos 13 asesinatos y fosas comunes aquí en Venezuela. Y así por el estilo, eso no es el conflicto. El conflicto entre un grupo paramilitar y otro, los rastrojos, los urabeños, no es un problema venezolano. Y nosotros tenemos que mantenerlos fuera del territorio venezolano y que Colombia los enfrente con fuerza en su territorio.